Hola, en este vídeo veremos cómo acceder y cómo descargar el centro de calificaciones de nuestro curso en Blackboard Ultra. Estamos aquí en un curso en Blackboard Ultra y nos vamos a dirigir a libro de calificaciones en la pestaña superior. Libro de calificaciones. A continuación tenemos dos vistas. Una primera vista que es por actividad donde vamos a poder ingresar directamente a la actividad requerida o si no también tenemos en este botón de la parte izquierda una vista de planilla. Es desde esta vista donde podemos descargar nuestro centro de calificaciones o nuestro libro de calificaciones haciendo clic en el botón de descarga que se encuentra a la derecha de la pantalla es el botón que tiene una flecha apuntando hacia abajo. Le vamos a dar clic y aquí es importante realizar lo siguiente para evitar que los números o las calificaciones que aparezcan en nuestro archivo aparezcan en el formato correcto. Vamos a bajar un poco y en la sección tipo de archivo vamos a seleccionar la opción que dice valores separados por comas entre paréntesis punto csv seleccionamos esta opción y presionamos descargar. Vamos a abrir nuestro archivo y le vamos a dar el siguiente formato. Seleccionamos toda la columna A, nos dirigimos a la pestaña datos, luego nos vamos al botón texto en columnas, seleccionamos siguiente, aquí vamos a seleccionar la opción de coma, desmarcamos tabulación, solo seleccionamos coma, le damos siguiente y aquí vamos a oprimir el botón avanzadas y vamos a cambiar estos separadores, el que dice punto a coma y el que dice coma a punto, le damos a aceptar y finalizar. Bien, luego podemos extender nuestras columnas y vamos a ver que las calificaciones aparecen en el formato numérico correcto. Y listo, ya tenemos nuestro libro de calificaciones en formato excel.